Un camión de volteo hizo no era su nombre esta mañana en Santa Elena. Arrasó con todo lo que encontró en el camino y de milagro. Gracias a Dios no hay víctimas mortales. Tenemos una nota. Parecía una buena jornada para el conductor de un camión que transportaba tierra, pero casi termina en tragedia. Las imágenes muestran lo impactante de este suceso, provocado por un desperfecto mecánico, mismo que causó que el conductor perdiera el control y volcara, llevándose todo lo que había a su paso, entre ello parte del tendido eléctrico e involucrando al conductor de un pícap de color negro, quien por fortuna resultó ileso. El hecho ocurrió sobre la avenida El Espino en Santa Elena. Al parecer, fueron los frenos los que le fallaron ayer al vehículo. ¿Hay personas lesionadas? No, no, únicamente daños materiales. ¿Es que también hay otro vehículo que se vio involucrado? Sí, circulaba adelante del camión. Dice que él escuchó cuando el vehículo chocó contra el poste, entonces fue que se hizo a un costado, por eso no lo impactó de frente. ¿Con qué frecuencia se dan ese tipo de accidentes en esta zona? Pues así es de que en esta zona no es tan frecuente la incidencia. El conductor de la volqueta, según las autoridades, era un joven de 25 años, identificado como Jason Oswaldo Cabrera, quien recibió primeros auxilios por elementos de Cruz Roja salvadoreña. Nos hicimos presentes al lugar aproximadamente en unos 6 o 7 minutos por el tráfico en el sector. Se verificó el estado de salud del conductor de la volqueta, se encuentra estable, igual se verificó el estado de salud de las personas que ocupaban el vehículo particular. El tal salió afectado en este mismo accidente de tránsito. El camión transportaba tierra húmeda y cayó sobre los dos carriles del bulevar Cuscatlán, impidiendo el paso vehicular en la zona. Sin embargo, con apoyo de máquinas y palas, realizaron acciones de remoción para que este se habilitara. Sí, ahorita lo que se está haciendo es trabajo de remoción de escombros, la tierra y ahorita están empezando ya las empresas que van a recoger el tendido eléctrico. Este hecho no deja vidas que lamentar solo pérdidas materiales. Como siempre, el llamado es para usted, amigo televidente, a que guarde la debida precaución a la hora de conducir. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.